Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, hoy es sábado, oh my god, ya sabadito Por cierto, pasando a saludarlos aquí, repito, estoy pasando los clips para ponerme a editar ahorita Porque es temprano, desculpe el gaño, bueno no me voy a poner, perdón no me voy a poner a editar ahorita Quiero dejar los clips pasándose, cuando regrese a lo mejor quiero editar O simplemente quería ponerme como a editarlo temprano para poder tenerlo listo y ya pues no preocuparme por vlogs También hoy es sábado, hoy me toca la cita con Cora, le toca una vacuna más Así que, bueno, le toca una vacuna más, creo que es el de la rabia, no me acuerdo cuál es, creo que es el de la rabia Y ya le tocaría el tercer shot, ya no sé cuándo, ellos me dirán cuándo le tocará su tercer shot Y ya pues tendría todas las vacunas que son para cachorritos Y me toca la cita a las diez y media Lo bueno es que pues el lugar no me queda así lejos, son las ocho de la mañana Voy a pasar los clips rápido para que estén ahí, voy a hacer algo de desayunar, como rapidito Y si tengo el tiempo, antes que se haga a las diez y algo, me pongo a editar un poquito y ahí voy avanzando Ayer viernes, ¿qué pasó? No estoy grabando ayer viernes porque ayer, chicos, lluvio todo el santo día Todo, 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 todo el día estuvo lloviendo y no hice absolutamente nada Porque es imposible hacer algo los días que llueve, imposible Y vino un amigo de Peter de la infancia, un amigo de la infancia a visitar, a pasarla un rato acá Estuvo casi que todo un día, se fue ya como eso de las siete o algo así Y no pude trabajar en mi mesa, Peter me lo tuvo que meter en el garaje porque estuve lloviendo todo, 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 todo el día Entonces quiero tratar de hoy, por lo menos, lavarlo, limpiarlo, quitarle todo eso que pusimos Porque tengo que hacerlo y luego esperar a que la mesa se seque Pero yo creo que si no me equivoco Ay, miren este sol, me encanta este sol Golden hour Me encanta, me encanta este sol Según toda esta semana, toda, o sea, sin mentirles Toda esta semana, miren, va a estar lloviendo, toda, 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 toda la semana Porque bueno, ya saben que estamos en temporada de lluvia, así que, sí señores, está lloviendo Saben que quiero comprarme una chaquetica para lluvia Yo tenía uno, la compramos en Colombia Me queda muy apretado, saben, como que muy justo Yo lo tenía que comprar grande, como que más grandecito Ya saben que eso se usa así como, eh, más flojo, más porque uno se tiene que poner algo adentro Entonces, ya no me queda, entonces quiero comprarme otro Porque, sí, este es por allá de lluvia, chicos Entonces, por lo menos para cuando salga y esté lloviendo Tener esa chaqueta y pues que tenga el gorrito para no cargar con, con el paraguas Así que, eh, quiero ir a comprar uno A ver cuándo voy Pero, bueno, quería pasar a saludarlos, a desearles un feliz sábado Espero la pasen bonito el día de hoy Y gracias por subiendo mensajes en el blog que les estuve subiendo En donde les mostré dónde va a ir la casita Se las agradecemos muchísimo, la verdad Muy contentos, muy felices Y también, eh, quería decirles que las personas que me siguen en este canal de hace tiempo Si no les llega la notificación de que subí vlogs Prendan la campanita o, si ya la tienen, quítenla y la vuelven a poner A ver si así, de esa manera funciona Lo que pasa es que, como yo dejé de subir videos por acá Obviamente YouTube, o sea, no me ayuda, mentira, no me ayuda en nada Igual que vi algunos comentarios que me decían Oh, eh, que, porque ahora quiero subir videos en este canal Que si, porque tengo 300 mil seguidores Que las vistas, no Creo que desde el principio que hice el blog Y dije que iba a hacer esa transición Les dije que no me importaba si no tenía las vistas que tengo Porque yo sabía que no iba a tener las vistas que tengo en el blog Por la razón de que YouTube, pues, obviamente me puso hacia abajo Porque obviamente dejé de subir videos Entonces, yo ya lo sabía Yo no estoy haciendo esto porque Ay, tengo 300 mil y creo que aquí voy a tener más vistas No señores, no estamos aquí por las vistas Lo estoy haciendo porque me gusta Lo disfruto Y también porque no voy a perder este canal Así que, eh, no es por las vistas Para esas personitas que, pues, me dejaron ese comentario Diciéndome eso Y quiero seguir subiendo por acá Pero bueno, déjenme entonces Termino aquí rapidito para hacerme mi desayuno Ya saben lo que voy a desayunar Ya ni siquiera se los voy a mostrar Porque es lo que estoy comiendo todos los santos días Es fácil, rápido, saludable O sea, me encanta Te llena Porque saben que la vena llena Entonces me gusta bastante ¿Y tú qué haces por acá? Metí, miren Este loquita metido aquí, miren ¿Qué mi cielito bello? ¿Qué pasó, cielo? ¿Qué hijo? Yo ya te voy a dar comida Yo sé que tú quieres comida Yo sé que tú tienes hambre Espérate Espérate, espérate Ya le voy a dar comida también a estos locos Miren, chicos Quien ya sabe hacer cositas Miren la vina ¡CORA! Mi mamá, mira Es que está concentrada en un juguete Pero ya le estoy empezando A enseñar a que haga cositas SIT High five High five Am Go boy Go boy ¿Tú ya quieres también? Miren, les voy a mostrar ¡CORA! SIT Good girl Good girl Good girl, mamá ¿Ven? ¿Cómo ya saben? ¡CORA! High five SIT High five Good girl Ocho Ocho, stop Ocho, stop SIT CORA SIT Good girl High five High five Good girl ¿Ven? Good girl Good boy Ocho Es como ya saben Entonces ya les estoy enseñando A que haga down High five Si lo sabe ser más o menos Así que ya ven Que es bien inteligente Al igual que Ocho Aunque Ocho aprendió tarde Le tengo que enseñar vuelta A Ocho si sabe dar vuelta A Ocho se lo enseñé El de vuelta tardecito Pero No lo entiendes Te amo Mi niño Te amo Ando recogiendo aquí la cocina Y me voy a cambiar Me voy a poner a editar Y ya cuando se haga la hora Salgo con tu hora Vengo a la casa Y me pongo a hacer lo de la mesa Según va a llover a las 12 Esperemos que no Esperemos que si llueve Que llueva tarde Ahorita y yo Ya nos vamos chicos Vamos a lo de su cita Ahorita Es a las 10 y media Son las 10 y 15 Está perfecto Porque no tengo Bueno yo lo hubiese puesto Más temprano Si hubiese sabido Pero Es simplemente llevarla Y Esperarla Ay coño Y eso sería todo Así que es Ida y vuelta Eso es lo bueno Así que vamos para allá Rapidito Y pues me regreso a casa A ver si puedo terminar la mesa Rapidito No Ni me alcanzo para editar Imagínense ustedes chicos Edité un poquitico nada más También tengo que editar Y bueno Hacer todas esas cosas Así que bueno Vamos para allá Aquí traigo Aquí a esta mona La cargo por acá Hoy está más catira Que nunca Catira para las personas Que no saben En Venezuela decimos catira Las personas que son rubias Las personas que tienen Que los ojos claros Pelo Amarillo Normalmente le decimos catira No necesariamente Tiene que tener el cabello amarillo Sino que Con los ojos claros Ya es una catira Para nosotros Chicos Ustedes no van a creer Pero esta niña Se vino todo el camino Montada aquí encima de mí Lo voy a poner el video aquí Porque está demasiado cute Como se vino Montada encima de mí Así Lo que pasa ya se enferma Cuando manejamos Miren Ya está que vomita Ese es el problema Le da eso de Car sick Que le llaman Y yo sé que le da Cuando empieza a Babear así Es que le quiere dar Pero bueno Ya llegamos aquí Rapidito chicos A Benfield Voy a bajarme Y es rápido Y voy a aprovechar Y les voy a preguntar A ver Que puedo hacer Cuando Cuando esto le pasa Porque miren Ya Ya tiene car sick Miren Está babeándose Y en cualquier momento Me va a vomitar Ven It's okay mami It's okay Así que bueno Le voy a preguntar Estamos aquí En Benfield Vamos a bajar rapidito Chicos Porque es Literalmente A que le pongan la vacuna Y eso es todo Ya salimos de por acá Aquí está mi niñita Linda Está tranquilita Ahorita Porque bueno Tuvo la vacuna Tengo que Darle Vanadry Me dijeron Cuando llegue a casa Eso es lo que voy a hacer Porque me dijeron No se lo puedes dar tú O se lo ponen aquí Pero aquí son Te cobran creo que 20 dólares Por eso Y yo tengo la pastilla Ella me recomendó Mejor darle la pastilla Si lo tienes Entonces eso es lo que voy a hacer Vámonos a la casa ya Estuve lloriqueando Como Magdalena Porque Estaba una señora Y Su perrita pues ya es mayor Y todo eso Y ella estaba llorando Por Por lo que les dijeron Y todo eso Y ya ven que cuando están Grandes pues Ya saben Y yo andaba llorando Con ella Llorando con la señora Y ella me decía Oh discúlpame Que te hice hasta llorar Y yo le digo No yo te entiendo perfectamente Porque Eso pasa cuando tenemos perritos Para nosotros Los perritos son nuestros hijos Y de yo solamente Pensar De que en algún momento Voy a llegar ahí De que ellos Te pongan viejitos Y todo eso pues Es triste ¿Me entienden? Es triste Miren Mami It's okay Y me dijeron Que Miren Les digo yo Que ella misma Se va para allá Y también le pregunté Que podía hacer Para que no le dieran Ganas de vomitar Y me dijeron Y me dijeron Que le dieran Venetro Porque eso es como Que los pone así Como con soñito Un poquito Una hora antes Que se lo diera Porque bueno Ya saben que No sé si se lo vaya a pasar Cuando esté más grandecita Yo espero que sí Porque bueno Ya saben que Ahora con esto de la casa Vamos a estar yendo Bastante Bastante Entonces Vamos a ver qué pasa Pero esperemos que se le pase Así que bueno Voy para casita Ya son las 11 Chicos Son las 11 A trabajar en la mesa Según Según va a llover O sea Si está nublado A ver Según Va a llover Oh ok Según 40% A la una Probablemente no llueva Quién sabe Ok vámonos 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 mami Ya traje por acá La mesa Solita Le voy a quitar Este forro Ahorita Miren Miren como se le quita El color Ven De una vez Con esto Entonces así De esa manera Yo no tengo que estar Lijándolo Tanto Se los recomiendo La verdad Bastante Bastante Pero bueno Déjenme hacerlo Rapidito Aprovechando que Pues está un poquito Nublado Espero no llueva Y que no hay tanto sol Y lavarlo Rapidito Fregarlo Y eso es lo único Que tendría que hacer Y bueno Meterlo nuevamente Al garaje Porque si llueve Y se moja Pues se daña la madera Y dejar que se seque Para poder Pues lijarlo Un saludo Gracias por ver el video. 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 para que se vaya secando y si no llueve pues lo trabajamos y si no pues lo podemos trabajar ya mañana la idea es que se seque bastante bien porque si tú llegas a lijar esto mojado pues vas a acabar lo vas a arruinar entonces hay que esperar que se seque bastante bien normalmente es un día completo porque saben que la madera absorbe el líquido entonces puede ser que tú así es simple y te lo veas seco pero adentro no esté tan seco pero bueno quite lo que pude y bueno esto ya tocará echarle lija ay miren como parezco una loca como estoy ahorita como pueden ver está oscuro ya de aquí adentro la casa porque empezó a caer gotas de agua y ya peter me ayudó a poner la mesa en el garaje y yo pensé feliz emocionada yo dije oh my god ya terminé se me olvidó las gavetas así que estoy pensando en hacerlo ya después que deje llover quién sabe pero bueno vamos a comer peter se va a hacer un sándwich de tuna yo voy a comer una pizza que me sobró ayer de piña pero no le gusta y mi hermano también me dice guácala a mí sí me gusta es rico y leche anchoa y a mí me gusta el súper finito porque a mí no me gusta mucho el pan a peter le gusta el grueso el carvesote a mí me gusta finito y leche pedazos de anchoa y tocineta lo que pasa me echaron de más anchoa poquita piña que lo que más me gusta la piña y la anchoa pues saludate baby entonces me echaba mucho anchoa y está muy salado le tengo que quitar un poquito pero bueno déjenmelo caliento rápido en el airfryer porque que bien tostadito y peter se va a hacer su sándwichito verdad baby tú saludaste baby ellos no saben inglés baby hola cómo estás cómo están porque hay mucha gente ok déjenme caliente la comida termine ya de editar estoy ahorita voy a cocinar ahorita voy a hacer ahorita el pollo ya lo saqué porque quiero la pechuguita de pollo la pechuguita de pollo pero quiero ir allí para que puedas mostrarles oh voy ahora bueno no me importa tu café tiempo de café hora de café hora de café sí necesito va a ser muy yo todavía tengo el pelo loca ahorita me peino terminé de editar yey qué buenísimo ahora se lo subo voy a hacer ahorita el pollo ya lo saqué porque quiero dejarlo hecho desmenuzado en la noche vamos a comer la arepa con el reina pepiada si yo la tapé ah queen pepiada ¿verdad? reina pepiada así les llaman ay déjenme limpiarlos ahí está queen pepiada se llamaría en inglés ¿verdad? reina pepiada queen pepiada entonces lo quiero dejar hecho haciéndose el pollo para desmenuzarlo y tenerlo listo ya para la nochecita ay teléfono pero espérense que lo están llamando él se va a hacer su café pero les quiero mostrar su garaje el update porque ya ve que ayer no grabé entonces les quiero mostrar el update de lo que ha hecho allá en el garaje que va bastante bastante bien Pirito se quedó allá tomando el café porque él se lo toma caliente y con este sol pues imagínense aunque no está haciendo tanto calor solo que el shot de él si hace calor pero miren lo que ya puso por acá entonces ahora ya no va a tener tanto calor si escuchan puso un ventilador miren puso el ventilador este ahí le llegó creo que ayer le llegó y lo puso una vez para que pues cuando esté aquí pues le pegue y acuérdense que también tiene este por acá déjenme apagarlo porque si no no me deja hablar también tiene este por acá que bueno ya saben que este él lo va a poner y ya miren creo que les había mostrado no me acuerdo si la bueno la cosa es que ya los puso todos y ya le puso el tubo corrugado con los cables y todo ahora lo que falta pues es tratar de conectarlo ahí y eso sería todo y ya puedes poner el ventilador y ya va a tener luz por acá ya va a poder él estar más tranquilo aunque ya hace demasiado calor chicos y más si no pone las cosas esa insulation lo voy a decir en inglés porque en español no sé si no pone el insulation eso hace demasiado demasiado calor por eso es que la casa de las gallinitas no hace tanto calor el rojo porque si lo tiene justamente en la parte de arriba y si es cierto que cuando me metí no hace tanto calor entonces pues está buenísima miren yo le había dicho a Peter que tirara esto o sea que lo pusieran en la calle pero después me puse a pensar y dije no saben qué lo voy a dejar y el día que me provoque de verdad trabajar en él voy a hacer pues lo mismo lo único malo la única diferencia de esto que esto no es una madera que es lisa entonces al no ser esto tan liso entonces se puede meter como el producto habría que limpiarlo bastante bien pero el día que me provoque trabajar en él lo vamos a hacer no sé cuándo será pero lo vamos a hacer por supuesto antes que nos mudemos todavía tengo un año para trabajar en él pero quiero trabajar en él porque al principio dije no saben qué lo quiero tirar y bueno ajá me compro otro y ya y lo pongo en él porque ese es para él eso lo quiero poner en el cuarto de huéspedes vamos a tener muchos cuartos de huéspedes lo que pasa es que Peter se va a agarrar uno como de oficina yo voy a agarrar mi oficina por supuesto vamos a tener uno de huéspedes por los momentos pero esa casa va a tener cuartos después dije no sabes qué vamos a tirarlo y después compramos otro y después dije no sabes qué me puse a pensarlo bien prefiero poner este de madera trabajar en él y ponerlo bien bonito a mi estilo y ponerlo ahí porque ya cuando uno pone de tela luego saben que que ese va a ser el cuarto donde pues muchas personas se van a quedar de huéspedes prefiero no porque entonces se ensucia más rápido prefiero poner uno de madera y bueno ponerlo bonito y ya saben que pues ese es mi look ese es mi estilo ahorita así que le dije a Peter que lo dejáramos eso es cuestión ya de comprar el colchón y comprar el el spring box la parte de abajo y ya eso sería todo llegamos de caminar y pirito qué pasó baby tiene hambre y yo también tengo hambre porque ya van a ser uy disculpen ya van a ser las 7 así que vamos a comerlo va a ser espagueti Peter tiene antojo ¿sabes? ajá pero no estamos embarazados ok jaja el día que estemos embarazados ay baby esperense disculpen es que la olla tiene agua en la parte de abajo y eso es lo que pasa pero el día que estemos embarazados va a ser porque lo vamos a planear eyy miren 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 como ella se vuelve de loca miren 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 y salta porque Peter le va a dar comida miren 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 jajajaja jaja ella salta bastante ella salta bastante ella salta bien alto 8 no 8 casi no salta bueno ella no puede saltar mejor ayy 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 se siente Lo que les decía, el día que estemos embarazados es porque va a ser planeado Y miren, yo voy a comer pasta ¿Se acuerdan que en estos días compré uno de caracol? No me gustó tanto, no está malo Pero me quedé... Ay, disculpen Aquí abajo ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, ey, ey! Disculpen Pero me quedé con las ganas de comerme el sabor que yo quería Entonces voy a comer esto Y Peter lo va a hacer de espagueti Él dijo que estaba craving it Así que se lo voy a hacer Y... ¡Oh! Fuimos a caminar rapidito Pero también fui rapidito, antes de caminar A comprar servilletas en Walgreens Porque no teníamos Pero no pasa a la Walmart Porque la Walgreens me queda ahí mismito Nos hace falta servilletas Y no compré leche, pero nos hace falta leche A mí la leche almendra y a Peter la leche regular Ya mañana pues voy rapidito Pero bueno, déjenme... Estoy calentando agua para hacerle la pasta a Peter Y bueno, ustedes saben que yo siempre tengo Esto congelado Y ahorita lo voy a calentar aquí Para hacérselo pues... para que se lo coma Y me voy a preparar también la cena O sea, mi pasta Ya la comidita de Piri está listo Él va a poner su quesito parmesano Yo pues ya saben lo que voy a comer Así que se está comiendo muy buen provecho Miren chicos, ya ni les mostré Llegó ayer el ventilador Que Peter le quiere poner A la casita de las niñas Miren, es algo así Este es el ventilador Aquí tú controlas la temperatura Y todo eso Está súper súper chévere Creo que él lo va a estar colocando Probablemente mañana O cuando ya termine con su garaje Lo va a estar colocando, miren Viene así, ven Porque tiene que abrir un hueco Y ponerlo ahí donde les dijo Está súper chévere Ya quiero que lo ponga Porque... Miren lo grandotas Que ya están Están gigantes Bien, bien grandotas Y si esperamos una semana más Ellas ya ni van a caber acá Esto sería muy, muy, muy chiquitico Para ellas ya Yo creo que están como del tamaño Del lobo A lo mejor un poquito más grandecitas Están espectaculares Estas blancas me encantan Están divinas Y ellas también me gustan Son un poquito diferentes Ah, pues la que tenemos Ay, ay, ay Me quería picotear Ay, ay Me quieren picotear Pero... Sí, están súper lindas Pero las blancas Están divinas, divinas, divinas Y esta tiene más como pinticas blancas Que la otra Ven Que aquella Son demasiado lindas Y las patas amarillas, amarillas Peter ya tiene que cambiarle el agua Y eso Yo creo que mañana también lo va a hacer Y ponerle esto de vuelta Porque ellas a cada rato lo sacan Pero sí, o sea Hay que ponérselo ya Porque están grandísimas Y ya yo digo que en una semana Ya pues estarían demasiado grandes Y ya no van a poder ni caminar Ni nada por el estilo por ahí Estoy recogiendo aquí la cocina Me voy a echar a baño Me voy a meter un baño Y ya Peter se fue a trabajar Porque eso es lo que él está haciendo ahorita Porque en la tarde de verdad No se puede trabajar Entonces Está ahorita en eso Trabajando en su shop Tratando de poder terminarlo Antes de que empiece a trabajar Porque esa era su idea Su idea era tener libre Bueno, en realidad ¿Se acuerdan? La idea de él era Que nos fuéramos de vacaciones Pero con esto de la gasolina Y eso pues Está un poquito complicado la cosa Pero sí nos queríamos ir Pero pues no se puede Lo que sí es que Ahí sí bajó un poquito la gasolina Lo que me estaba comentando Peter No sé yo Porque yo como no veo ni noticias Ni sé qué pasa en el mundo Porque no veo tele Me está diciendo que como que Bajó un poco Porque sí bajó un poco Pero fue porque El gobernador de aquí de la Florida Quitó los taxes O sea que no hay que pagar taxes Cuando se paga gas Entonces bajó un poquito Y la verdad pues Está bien Porque estaba La vez pasada Cuando estaba súper súper alto Yo llenaba mi carro Con casi 60 dólares Ahorita pues lo puedo llenar Con 45, 50 Depende de donde vaya a echar gas Pero bueno Ya saben que yo utilizo El upside Abajo en la cajita de información Les doy el link Por si están interesados Me voy a meter a bañar Yo creo que no me voy a lavar el cabello Porque Creo que voy a ir a entrenar mañana Porque ya el lunes Ya saben para dónde vamos Se va a hacer lo de la firma De lo de la casa Nos toca ir Creo que a las 11 Le dijo Peter Porque así de esa manera Salimos de ahí Y podemos ir a comer La que no se iba a bañar chicos Imagínense ustedes No mentira No es que no me iba a bañar La que no se iba a lavar el pelo Pero no sé si a ustedes les pasa así Porque a mí siempre me pasa Que a veces me provoca Que me estoy bañando el cuerpo Y me provoca lavarme el pelo Así me pasó Y así Y por eso me lo lavé Pero miren Vine para acá Para mostrarles que pirito Ya casi está terminando por acá Pero explícale bebé ¿Qué hiciste? A ver No, ellos no entienden Este cable aquí Ahí Y el U ahí ¿El U? El U Ah Eso fue lo que hiciste ahorita Y ahora tengo que descubrir Cómo conectarlo a un switch Wow ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso bebé? No tengo idea Dijo él que ahorita tiene que ver Cómo va a ser para conectar todo esto A un switche para por supuesto poder prenderlo Pero Ya Yo me voy a pasar a esperar ustedes chicos Estoy calentando agua En En la máquina esa En la taza esa que tengo Para hacerme un tecito Pero ya También creo que ya terminó por acá Ya me voy a pasar a despedir de ustedes Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos un día más Gracias por el cariño Gracias por Todos sus lindos mensajes Se los agradecemos muchísimo Antes de irse No se olviden Regalarme su like Comentar aquí abajito Ya sea un punto Un emoji Un hola Lo que sea Ayudaría muchísimo Al igual que compartir el canal Se los agradecería al fondo de mi corazón Les mando un beso de Y nos vemos Cuando baby En el próximo video Bye